hola mi querido leo de sol luna ascendente o enos bienvenido bienvenida y te invito para que revisemos cómo está ese flujo de tu energía la energía de tu persona de interés y por supuesto los guías y mensajes consejos angelicales y dice el ángel guardián de los niños para ti todos los nuevos comienzos que tienes confía en ellos y dice otro el precioso niño de mi interior y cuido y mismo todo nuevo comienzo a trabajar a tu niño tener interior a sanar a perdonar temas de tu infancia tú sabes de cuáles se trata perdonar aprender de eso sanar y también nos está hablando de que si tienes proyectos ideas nuevas pues debes estar con toda tu energía focalizada allí para que esto pueda avanzar y caminar como tú quieres vamos ahora a mirar cómo está tu energía leo sol luna ascendente o menos te recuerdo que esta es una lectura general y no aplica para nadie en especial así que puede coincidir total o parcialmente y si no coincide simplemente lo dejas pasar leo cuéntame de dónde me visita si es la primera vez que estás acá cuéntame que me gustaría saber aquí nos habla de mira ese paso que quieres dar a esos nuevos proyectos a esos nuevos caminos confía en ti trabaja tu autoestima trabaja el tema de la meditación conectar con tu intuición te van a llegar muchas respuestas en la noche que te van a dar claridad del camino y las pautas que debes seguir al conectar con la dignidad llega una persona que permite darte la mano en este momento para poder sacar adelante eso que tú quieres emprender y viene temas de contratos de alianzas sociedades también puede ser temas de alianzas sentimentales si tienes algún tema jurídico o legal pues debes ponerle mucha acción debes estar pendiente pendiente de tus papeles si son estudios pues debes estudiar para salir victorioso en tu tema recuerda que debes enfocar la energía en ese propósito de vida que tienes para que pueda materializarse más rápido y con más prosperidad para ti vamos a ver cómo está tu energía la energía tu persona de interés cómo está la energía la persona de interés de leo sol luna ascendente o menos cómo está esa energía bueno aquí tenemos que el ángel del amor está haciendo un gran trabajo en la vida de esta persona el arcángel gabriel también hace un trabajo importante porque es una persona podemos estar hablando que ahorita tenga que exponer mucho sus ideas vender hablar entonces el arcángel miguel está haciendo un trabajo es importante es importante esa conexión digamos que pasa por un poco de ansiedad hacia el futuro por esas exposiciones por esas ventas esos trabajos que tiene que hacer le causa porque tiene algo muy importante que tiene que comunicar y expresar y eso también implica como un viaje un viaje de trabajo en donde tiene que sobresalir y eso está guardando un poco de de ansiedad en esta persona pero si ya sabes de quién se trata pues darle seguridad confianza dile que conecta con el arcángel gabriel para que le permita tener claridad y que la fluidez de sus palabras pueda llegar con energía positiva con claridad a los oídos de quienes lo van a escuchar así que bueno me encanta me encanta esa energía del cambio que hay para ti me encanta leo vamos ahora mirar los ángeles del amor qué mensaje qué consejo que te dicen acerca de esta persona para ti vamos a ver qué te dicen bueno acá nos habla que esta persona está dispuesta a conquistarte está con esa etapa de coqueteo de conquista de seducción y tiene que ver mucho también con el círculo social en el que ustedes están si no se conocen aún puede que se conozcan por temas laborales afines entonces entre el grupo de personas se conozcan se presenten o amigos en común para ambos aquí esta persona está dispuesta a llegar a aflechar tu corazón quiere conquistarte pero con cautela va sacando como sus armas sus estrategias para para impactarte para impactarte de de gran manera vamos ahora ya quiere hacerlo de una forma poco usual te observa te observa para mirar que de qué manera te puede cautivar y conquistar vamos a ver que nos dice nos dice el tarot acerca de las verdaderas intenciones de esta persona contigo mira definitivamente mira lo que tenemos acá estas verdaderas intenciones son de una alianza una unión de consolidar también proyectos no solo sentimentales sino materiales podemos percibir una energía de mucho fuego en esta carta para ti leo puede ser otra persona de leo aries agitario también podemos decir una persona muy sensible de cáncer escorpio piscis muy presente esta persona digamos que con esta energía bien esa viene con toda está dispuesto dispuesta a flechar tu conquista tu corazón como sea poniéndose bonito bonita quiere digamos en sentido figurado como abrir las alas de ese pavo real para relucir a tu lado para llamar tu atención quiere llamar tu atención para conquistarte se sucierte que lo veas o le veas bonito bonita atractivo es una energía muy fuerte sagitario que viene rápido marcando éxito éxito en esa relación entendimiento de conversación se ve como el uno al otro muy parecidos muy similares los mismos gustos y se ve se ve como con esa proyección como que es de su subconsciente siente que rico vivir con esta persona que rico vivir con mi leo me gusta me atrae me entiendo muy bien compartir una vida juntos vamos a seguir mirando que más nos dice que más nos complementan estas cartas para leo solo un ascendente o menos que más nos complementa bueno aquí si hay un poco de preocupación de su parte por estos temas de amor de sentimiento no te preocupes no te preocupes todo va bien oportunidades se presentan en tu vida esta es una muy buena oportunidad esa persona es exigente es exigente a la forma de elegir a alguien pero ya puso tus ojos ya puso los ojos en ti y viene a flechar tu corazón a proponer no sólo algo sentimental sino algo también a nivel material que será muy provechoso para ambos ambos les gustan las cosas buenas bonitas el confort los lujos estar bien brillar brillar en sus ideas que los demás los reconozcan sus energías muy afines y si la saben manejar se pueden entender muy bien vamos a mirar qué piensa esta persona de ti qué piensa cómo te ve cómo te percibe cómo te percibe esta persona leo solo una ascendente o menos cómo te percibe mira te percibe como una persona transformadora llena de cambio que está en un proceso de cambio y que quiere dejar lo viejo para ir a lo nuevo y así está también resonando esta persona quiere algo nuevo quiere innovar y digamos que esas dos energías se atraen y pues pueden hacer así una gran explosión destellos de luz y de felicidad para ambos vamos a ver qué más nos dicen de esta relación qué más nos dicen de la energía estos destellos de relación mira acá nos habla de ese compromiso si hay un deseo de compromiso y salió para ti tú también quieres ese compromiso ese compartir y ese equilibrio ambos se encuentran y encuentran el equilibrio la armonía un compromiso mutuo el compromiso es mutuo por parte de ambos vamos a ver aquí que nos dice el te felicito te felicito leo me gusta mucho esta lectura para ti y vamos a ver qué nos dice el cristal para trabajar y vamos a sacar la carta número 6 número 6 para ti 1 2 3 4 5 y 6 y tenemos el lápiz lazuli que te dice el siguiente mensaje experiencia o epifanía que nos cambia la vida este es un momento de grandísimos y benditos cambios para ti y dios te apoya en cada paso que das así que puedes conectar con la energía del lápiz lazuli confiar tu proyecto ya en el nivel que sea material emocional espiritual sentimental confía lo que la dignidad está para concederlo haz que tú seas luz y que ese milagro te encuentre vamos ahora te invito a que vayas trayendo una pregunta una inquietud que tú tengas si porque después de estas dos cartas que vamos a sacar de los consejos de los ángeles de la abundancia para ti después de esto vamos a dar una respuesta de mensajes angelicales para tu pregunta así que vamos con estos dos mensajes de los ángeles de la abundancia para ti leo leo pues aquí ya salieron dos cartitas y nos habla de de organización y despréndete de los resentimientos causados por el dinero y dice así organización te sentirás mejor y más centrado si tomas el tiempo de limpiar el desorden de tu casa y de tu lugar de trabajo dona lo que puedas para ayudar a otros que necesiten tus artículos asegúrate de mantener tu agenda ordenada también y despréndete de los resentimientos causados por el dinero y dice así si el sistema monetario del mundo puede resultar molesto pero guardar récord por causa de las finanzas simplemente aleja tu abundancia en lugar de eso piensa en el dinero como una herramienta que puedes usar para mejorar el mundo y este cambio te ayudará a traer ayuda y oportunidades de oro así que resuena con pensamientos y palabras de abundancia y ahora sí vamos a traer esa pregunta para ti leo que pregunta que inquietud tienes para preguntarle a las respuestas angelicales que nos dicen para ti y tú aplicas esta respuesta como mejor resuene a tu inquietud a tu pregunta vas a hacer esta pregunta tres veces y la puedes decir en voz alta excelente si no lo puedes hacer simplemente lo haces mentalmente enciera los ojos lleva tu atención al entrecejo y de ahora tus tu pregunta en este momento tres veces y vamos a consultar qué nos dicen las respuestas angelicales a esa pregunta inquietud de leo sol luna ascendente o venus vamos a mirar qué nos dicen para leo dice la meditación te aporta respuestas leo mira una de las primeras cartas que salió y tenemos perdón perdón perdonar lo que nos hablaba el niño interior perdona sana circunstancias personas de tu niñez que te hicieron daño sana eso porque sanando eso se abre la puerta y tienes la llave la seguridad y la confianza para abrir ese nuevo camino en tu vida así que así es y hecho está hecho está hecho está gracias 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 y recuerda esta hermosa esta hermosa relación sentimental que viene para ti cargada de conquistas seducción coqueteo todo aquello que te gusta de mucho éxito marcado para los dos te deseo mucho éxito y nos vemos en tu próxima lectura leo